hola hola cómo están bienvenidos un día más al canal hoy vamos a conocer cuáles son las plantas que nos van a ayudar a absorber la energía negativa de tu hogar más allá de decorar estas plantas absorben la energía negativa en casa atrayendo las buenas vibras y la fortuna así que quédate que comenzamos como te comentaba más allá de su función decorativa existen plantas que son utilizadas para absorber las malas energías y por el contrario atraer la buena vibra y la fortuna para todos los integrantes de la casa de acuerdo con el feng shui dependiendo de las propiedades de las plantas estas funcionan como protectoras renovando el aire y las energías además de atraer las emociones positivas comenzamos con una de mis favoritas que es el aloe vera esta planta es conocida por atraer la prosperidad en cualquier lugar del hogar donde se encuentre ubicada se cree que cuando esta planta crece con vitalidad es porque está trayendo la buena suerte pero si se marchita es porque nos ha protegido absorbiendo la energía negativa de manera que hay que renovarla pasemos al tomillo esta es otra de las plantas que ayudan a absorber las malas energías ya que desde la antigüedad ha sido utilizada para limpiar los espacios de las malas vibraciones considerada como una planta purificadora esta evita las pesadillas y promueve la autoestima por ello tenerla en casa nos ayuda a la protección del hogar y de sus integrantes los cactus y suculentas estas plantas se conocen porque pueden neutralizar las radicales de los aparatos electrónicos pero su mayor virtud es atraer la buena energía para ellos son capaces de absorber las malas energías y alejar sentimientos negativos como la envidia e incluso ahuyentar a personas con malas intenciones continuemos ahora con la menta que es una de las plantas ideales para atraer las vibraciones positivas en cualquier ambiente ya que esta combate las malas vibraciones y padecimientos como el insomnio su poder para absorber las malas energías ayuda a mejorar la comunicación en el hogar otra de mis preferidas es la lavanda que además de poseer un gran aroma la lavanda es perfecta para limpiar la energía de tu hogar pues sirve para absorber los pensamientos y emociones negativas de otras personas así que esta planta puede neutralizar todo tipo de energía negativa en cualquier espacio en el caso del eucalipto es otra planta que absorbe las malas energías el cual se recomienda para negocios u oficinas pues es una planta que atrae la prosperidad y ayuda a conciliar el sueño así como liberar espacios de energías pesadas en el caso de la ruda no sólo es utilizada en infusiones sino que ésta se considera protectora ya que ésta aleja la negatividad y la absorbe para transformarla en energía positiva por lo que se recomienda tenerla en el hogar la deliciosa albahaca además de ser utilizada para la cocina también tiene un gran poder de protección y limpieza de energías además de alejar malas energías esta ayuda a atraer el dinero aclarar tu mente y fomentar una mejor autoconciencia y finalmente tenemos agrimonia es otra de las plantas que absorbe la energía negativa en el hogar la cual aleja entonces malas intenciones de terceras personas y asimismo esta planta es utilizada como amuleto para alejar miedos e inseguridades y al contrario aumentar el autocontrol y bueno con esto llegamos al final de este vídeo espero como siempre te digo que te sea de muchísima utilidad si conoces otras plantas o has utilizado alguna de ellas y has obtenido beneficios compártelo con nosotros dejando tu comentario acá abajo como siempre también te agradezco por haber llegado hasta el final de el vídeo y haberme acompañado de momento entonces me despido y nos vemos en el próximo vídeo bye